Buenas noches, les habla Victoria Sarzuela, Nacional Delegada de Participación Ciudadana y Atención a Ciudadanos del Ayuntamiento de las Ciencias. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta celebración de los sentidos y de la expresión, a esta fiesta de la primavera del cuerpo y sus movimientos, que se empeña en seguir afirmando que bailar es soñar con los pies. Por eso, festejamos a la par la primavera y la danza, en este su día internacional, donde se reinventa y se reivindica el buen trabajo del profesorado y el alumnado de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Berlón de Algeciras, cuya aula de danza habita hoy en este nuestro Teatro Florida. Por eso, como representante del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, me enorgullece a ver con estas palabras este acto de celebración de la cultura desde los pies y las manos de estos alumnos, magistralmente dirigidos hoy y durante todo el curso por sus profesoras Mercedes y Luis, que tanto cariño y talento vuelcan sobre su enseñanza. Así pues, dispongámonos a degustar y celebrar el Día Internacional de la Danza 2013, en feliz confianza de que nunca morirá este arte, si son sus sueños las de estos bailarines y sus profesoras, quienes les díen paso a paso a la cultura, la felicidad y la vida. Enhorabuena a todos y feliz Día Internacional de la Danza. Mensaje del Día Internacional de la Danza 2013 El gran prefacio del libro de las canciones, una antología de poemas chinos que datan del siglo X al siglo VIII a.C., señala Las emociones se remueven y adopta la forma de las palabras. Si las palabras no bastan, hablamos en suspiros. Si los suspiros no bastan, las cantamos. Si el canto no basta, inconscientemente bailan nuestras manos y marcan en el compás nuestros pies. La danza es una poderosa expresión. Habla a la tierra y al cielo. Habla de nuestra alegría, nuestro miedo, nuestros deseos. La danza habla de lo intangible y, aun así, revela el estado de la mente de las personas y de su temperamento y su carácter. Como en muchas culturas del mundo, los nativos de Taiwán bailan en círculo. Sus antepasados creían que los demonios quedaban fuera de éste. Con las manos entrelazadas se transmiten calor mutuamente y se mueven en una función común. La danza reúne a la gente y la danza se produce en el filo de la inexistencia. Los movimientos desaparecen en cuanto se producen. La danza solo existe en el instante. Es única. Es una metáfora de la vida misma. En esta era digital, las imágenes de los movimientos adoptan millones de formas. Son fascinantes, pero nunca podrán reemplazar a la danza. Porque las imágenes no respiran. La danza es una celebración de la vida. Vamos, apaga la televisión, desconecta el ordenador y ven a bailar. Exprésate a través de este instrumento elevado y divino que es nuestro cuerpo. Ven a bailar y reúnete con otros en una pulsante oleada. Atrapa a ese precioso y pasajero instante. Ven a celebrar la vida por medio de la danza. Lin Wai Ming, coreógrafo taigüinés. Que empieza en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!